Baila, baila, baila Esencial, hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Porque me enamoré de ti Fuerte, oye Porque me enamoré de ti Así nomás Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti Hasta atrás, dice Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón ¡Santa Sanova! Hey, hey, hey Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Con el amor profundo Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Si yo hubiera sospechado Que enamorarse era así No me hubiera sospechado No me hubiera sospechado No me hubiera sospechado Ni mucho menos de ti No me hubiera sospechado Ni mucho menos de ti ¡Santa Sincción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estábamos entonces, escuchando a la banda Conmoción. Buenas noches, público, ¿cómo están? En sus casas, espero que muy bien esta noche de jueves. Una vez más aquí en nuestro programa, nuestro programa Integración. Música, raza y color. Ese es nuestro eslogan de la integración que tenemos con la música de distintas regiones. Tanto de aquí, de Punta Arenas, Natales, por venir de la región. O también de otras regiones. Estábamos escuchando ahí la banda Conmoción. Ellos son de la quinta región, de Valparaíso. Hoy día queremos que escuchen un poquito de música también chilena. Una música alegre. Con tonos un poco de norte, de carnaval. La banda Conmoción. Más rato ahí tendremos otros videos con nuestro compañero de trabajo, que lo saludamos. DJ Mero, que está a cargo de los videos. Y también saludar a nuestro DJ Camilo, como siempre, todas las noches. La persona que nos tiene las cortinas musicales. Que nos maneja la música que vamos en cada día, cada noche sonando. Él es el encargado de la producción de toda esta música. Así que saludar a mis compañeros de trabajo, como siempre. Como siempre también tenemos invitados esta noche, que un ratito más lo vamos a presentar. Y vamos a partir, como siempre, saludando, bueno, ya a toda la familia que está en la casa. Un saludo para mi familia, para mi tía Estrella, con mi tío Fermín y la Estrellita, que están cenando en mi casa, que vienen llegando del Santiago. Y me imagino que en otras casas también deben estar con mucha familia, ya que en el verano en Punta Arenas somos muy visitados. Así que para toda la gente que ha sido de Punta Arenas y que vive en otro lado y que regresa a su tierra, un saludo para todos ellos. Y también para los que vienen a visitarnos por primera vez. Así que bueno, ya saludado a eso, saludado a todo el mundo. Un abrazo grande para todos. Esto es una noche de jueves, una noche de fiesta. No se olviden que estamos hoy día en Pub de Yabú. Así que vamos a anunciar la fiesta de integración. No se olviden, la fiesta de integración, la segunda fiesta de nuestro programa. Es una fiesta que ya lleva su segunda temporada. La primera hacemos recuerdo que fue en Club Cadoba. Y esta segunda fiesta en nuestro auspiciador Pub de Yabú. Es ahí mi amigo Homero, si nos tira las imágenes de Pub de Yabú. Ideal para que así nos vean. Eso es. Y bueno, comentarle que vamos a tener esta noche con un karaoke. A partir ya de las 10 de la noche ya estamos en este momento. Ya estamos en Pub de Yabú con las mesitas que estaban reservadas. De aquí nos vamos para allá, chiquillos. Así que bueno, en Pub de Yabú esta noche estamos... No se olviden que es gratis. Ayer, bueno, felicitar a Héctor Núñez y agradecer a todos los artistas que estuvieron ayer apoyando a nuestro amigo Mafla que está cantando ahí. Que nos fue sumamente bien. Cantantes, bailarines, la gente de la salsa como siempre se comporta en apoyo en alguna situación que es un poco complicada. Y hoy día también continuamos con esto. Vamos a hacer algunas rifas también para juntar otro poquito de plata. Estamos todos apoyando a nuestro amigo que está pasando por un problemita. Y vamos a tener sushi, 24 bocados de tempura. Los sumaron, los chicos lo están haciendo más grande para hoy día. Así que vayan a Pub de Yabú, pidan el tempura. Son 24 bocados, así que imagínate. Y también tenemos pizza libre, de las 10 de la noche hasta las 12. Tenemos pizza libre en Pub de Yabú. No se olviden que el karaoke es de 10 a 12 junto a nuestra compañera Carolina de la Rosa. Así que aprovechen y ir a cantar, chiquillos. Van a haber concursos también. A lo mejor en la mesa más animada y todo ese tipo de cosas que en Pub de Yabú se hacen la esquina de la buena onda. Tenemos también Mojito y Fernet a 2.500 esta noche. Solo por esta noche, todas las promociones. También tenemos Jagermeister. Sí, el Jagermeister son 6 shots de Jagermeister a 10.000 pesos también en promoción para hoy día. Y también un balde de 4 coronas, 7.500. El balde podría estar acá porque hace un calor aquí tremendo, ¿cierto? Ya los voy a presentar a mis queridos amigos que están aquí conmigo. Para toda la noche, chiquillos. Toda la noche con promociones en Pub de Yabú. Así que no se olviden. Vayan a Pub de Yabú hoy día. Seguimos apoyando a nuestro amigo Héctor. Y tenemos la fiesta de IntegraZol. Si alguien quiere ir con invitación, no hay problema. Pero es gratis. Solamente es una amabilidad de tener una invitación para ustedes. Aparte que, bueno, agradecer a Tubi. A DJ Tubi. Que él es el que hace la gráfica. Hoy día va a estar DJ Tubi tocando también. Para todos nuestros amigos salseros. Para toda nuestra gente que nos sigue en Pub de Yabú. Los lunes, los miércoles y los domingos. Y también tenemos a DJ Chris con la animación de Checho. Para hacer fiesta toda la noche. Tenemos también unos bailes de show. También nuestro amigo Mafla, como siempre, va a estar cantando para nosotros. Y, bueno, ya decía yo con Carolina de la Rosa. Y ustedes hacen el show hoy día en el karaoke. Así que, bueno, los dejo invitados para Pub de Yabú. Y nos vamos con otro videíto de DJ Mero. Y ya les presento a mis queridos amigos que tengo aquí al costado. Que ustedes todavía no lo ven. Ya se los voy a presentar. Vamos a ver entonces. Seguimos con Integración, Música, Raza y Color. 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 A nivel central se escucha mucho esta música. Música, Raza y Color. 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 Música, Raza y SarNER. porque yo no venía, hace casi tres años y medio en Buenos Aires de Buenos Aires también no volvía, así que nada recargándome de energía viendo a la familia a los amigos, a la gente de acá y nada dejando proyectos en Buenos Aires estamos haciendo viajes comunicándonos con otros grupos de circo ampliando como la información pasaste por Santiago, estuviste en un congreso de Santiago por ahí en Youtube vi alguna filmación que tienes tú, ¿cierto? ¿cómo se llama? por si la gente lo quiere buscar en la casa lo buscan en Youtube ¿y cómo es el nombre? porque a mí me costó buscarlo la otra vez Ale Cuerda Liza Ale Cuerda Liza Ale Cuerda Liza en Youtube después también le vamos a preguntar a Karencita que también tiene algunas cosas en Youtube la hemos visto ahí haciendo sus acrobacias y para que se den cuenta más o menos qué es lo que hacen los chicos bueno, yo sé que aquí también bueno, igual Manuel igual que Karen decirle que son un orgullo de la región que eso es muy importante y que mucha gente los conoce aquí también porque ustedes están haciendo hacen talleres cada vez que vienen hacen talleres de lo que aprenden ustedes se lo tratan de entregar a sus a sus otros compañeros que están aquí ojalá algún día podamos tener una escuela de circo acá, ¿cierto? que ya de a poquito se va haciendo estuvo un congreso también aquí de circo, ¿no? sí hace poquito, ¿no? sí, hace poco fue la cuarta versión de la convención del fin del mundo que es una convención que que nosotros fuimos los pioneros con Karen y dos compañeros más donde pudimos resolver todo la primera convención de este lugar que nunca nadie vino la gente no conoce mucho el circo ¿esa primera vez fue en el liceo? ¿o no? ¿o esa fue la segunda vez? ¿en el liceo de Sarabra? fue un feo, ¿no? sí yo estuve ahí claro sí sí, estuve haciendo el apoyo con la iluminación ¿no? la iluminación y el sonido junto a la municipalidad que nos había facilitado las luces y el sonido sí ah, sí, me acuerdo claro y ese fue el primero ese fue el primero y cuánto ha crecido la verdad que yo no tuve la oportunidad de ir a verlo en esta oportunidad pero me imagino que ha crecido mucho porque en Punta Arena ya estamos acostumbrados a ver muchos jóvenes y también de cuarta edad que hacen circo en las calles claro, sí, la verdad fue para nosotros que no habíamos asistido a ninguna de las otras anteriores nos sorprendimos mucho hubo una muy buena gestión del Circo del Sur que es una agrupación que se está formando aquí muy buena la parrilla artística también los invitados que vinieron desde diferentes partes de Santiago, de La Serena ah, ya está a ese nivel ha ido creciendo el Circo del Fin del Mundo ¿no? ¿cómo se llama? sí la convención la convención del fin del mundo de circo sí genial, genial qué bueno, ¿eh? un aplauso para las personas que están aquí también haciendo el esfuerzo por no los conozco pero me imagino que para darle un saludo ¿cómo se llaman ellos las personas que están acá algo produciendo un poco esto? que producen un poco que ayudan a la verdad el Geri y la Karim son las personas Karim Marincos Karim, ella fue sí, fue candidata a reina del carnaval de invierno mira, un saludo un beso para Karim y para Jero Jero él es de aquí de Punta Arenas también de Punta Arenas de Punta Arenas sí, la verdad que ellos dos la gestión que hicieron obviamente junto a todo el equipo humano que los ayudó y los acompañó hicieron una muy buena gestión para evolucionar las convenciones de circo su trabajo fue agotador es muy agotador el trabajo me imagino la verdad los felicito y los agradecemos nosotros también por que viniera a Punta Arenas claro claro y que exista esto gracias a ellos están ellos en la ex cárcel haciendo talleres en la ex cárcel el espacio cultural el árbol el árbol que es un espacio de todas maneras y ahí estás haciendo talleres tú también ¿no? todavía no partés todavía no partimos estamos por comenzar un taller que es un seminario de iniciación al circo contemporáneo un seminario de iniciación al circo contemporáneo que bonito que bonito yo creo que bueno hacer un llamado hacer un llamado a todos los me imagino que hay de edades o no si de 12 años en adelante pronto va a salir toda la información por los medios vamos a estar compartiendo mira que bien que bien ojalá que que vayan muchos niños muchos jóvenes y también porque no algunos adultos me imagino que igual pueden participar claro al taller de iniciación y danza Karen también dentro de la de estos talleres se incluye la danza si nosotros básicamente el nombre de circo contemporáneo lo agrupamos a que tenemos mucho material de la danza contemporánea del teatro de contact también tenemos como muchos elementos que son muy necesarios para nosotros para trabajar en el circo desde un lugar contemporáneo entonces por eso la base de la danza siempre está involucrada y les enseñamos todo desde un lugar del movimiento de la danza más que de lo acrobático porque eso viene después nosotros también el objetivo que tenemos con este seminario es como cerrarlo con un ciclo de una mini obra que se va a presentar como de cierre de taller de cierre de seminario y eso todo involucra también mucho movimiento mucha danza diferentes tíos oye cuéntanos cuéntanos Manuel los chicos estos que de repente uno ve que están por ejemplo en las esquinas que están en los semáforos y que hacen malabarismo con distintos con pelotitas con clavas con distintas cosas el otro día me llamó la atención un chico que estaba por allá en bullying que hace unas cosas así como las cuchillas no sé cómo se llaman las heces sí como las heces muy simpático es como una ilusión genial un saludo para todos ellos un aplauso para todos ellos los chicos que están en las esquinas la verdad que es muy divertido verlos es como un folclore ya de nosotros en Punta Arena ellos están siempre sea invierno sea verano están siempre participando ellos también participan de los congresos y de los talleres cuando estamos aquí sí la verdad muchos de ellos ahora que estuve más por las calles los vi los vi en el semáforo interviniendo así que igual tengo contacto con ellos algunos que conocí este año así que claro te vi el otro día estabas en Ignacio Carrera Pinto con Arriba con Frey con Frey sí ahí te vi sí muy bien siempre me gusta muy buena pinta tenías ahí cuando estabas el otro día te pasé a ver claro esa que era sí bueno el circo tiene esto que es participativo que todo el mundo se involucra sigue siendo como mantiene esta cosa antigua de que el circo todo el mundo trabaja o sea hay que colocar las redes hay que colocar me imagino cada uno amarra sus telas eso es importante la soga cuando cómo se maneja el circo a nivel a nivel Buenos Aires chiquillos ustedes que están allá cómo se hacen carpas hay espacios el circo ha entrado mucho a los escenarios de partida sí la verdad ese fue el cambio más radical que ha tenido el circo quizás este último tiempo que quizás ya no está tanto la carpa está más el teatro está más la obra y se paga más por ir al circo se paga más por ir a ver una obra de circo contemporáneo que viene quizás de Europa o mismo desde Argentina o desde otra parte hay un auge muy importante en el circo bueno Buenos Aires la verdad que es como una cuna muy gigante de lo que es circo y a nivel de toda Europa porque bueno a nivel de todo lo que es arte y deporte podemos decir que Argentina en Buenos Aires se maneja es como la ventana para salir a todo el mundo es como realmente Latinoamérica es como bien importante dentro hemos tenido varios alumnos bailarines que también se han abierto camino como Leonardo que está en Rio de Janeiro ahora Juanito Sir que ahora está en Bolivia también profesionales de la danza bailarines espectaculares los bailarines sí 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 claro que sí oye vamos a seguir conversando de circo no se olviden que estamos en la segunda fiesta de integración música raza y color un amigo un saludo para todos mis amigos de Colombia para mis amigos de Cuba de Perú de Bolivia de Ecuador de República Dominicana Argentina y todo a que nos están viendo siempre a integración hemos tenido algunos invitados ya vamos a tener otros invitados de ahí también que se van a venir a integrar a este a este programa de distintos lugares de de otros países también de otras regiones porque la idea de este programa chiquillo es integrarnos en base a la música al color a la raza las distintas razas que vemos aquí así que bueno seguimos conversando nos vamos entonces con comerciales con Mero ahí Mero sabe lo que tiene que hacer vamos DJ Mero mentira pura mentira mentira pura mentira mentira pura mentira ya nadie sabe quien dice aquí la verdad que se va a dar ¡Gracias! 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 ...es diferente Para ella y para él Para ti En el arte de vestir Gran promoción 10 cuotas Precio contado En uniformes Y busos escolares Y 16% de descuento Por pago contado Llévate tu buce Y uniforme A tu medida Como siempre Solo en el arte de vestir Didimo es una alga contaminante Que daña nuestros ríos Para prevenir su dispersión Toma las siguientes precauciones Remover siempre Todo el material orgánico de sus artículos de pesca. Lavar desinfectando todo lo que haya estado en contacto con río o lago. En caso de no poder lavar, deje secar todo implemento de pesca por 48 horas. El cuidado de los ríos es responsabilidad de todos. Protégelos del dílimo. ¡Gracias! 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 Ahí estábamos entonces. Oye, estaba muy buena la música. ¿Ya estamos? Oye, estábamos bailando aquí a los chiquillos de circo. Son buenos para bailar, ustedes también. Oye, Chico Trujillo, sí, estábamos bailando aquí en el set, a pesar de que no hay mucho espacio, pero Chico Trujillo, ustedes me decían, ¿cómo se llamaba el tema? Caliéntame la sopa Caliéntame la sopa con un hueso, Chico Trujillo, la verdad que la música, tú me decías Karen que de repente esta música, ustedes la ocupan en la fiesta que se escucha mucho en Buenos Aires y que este hombre, Chico Trujillo cuéntame esa historia, que hay otra banda que... Nosotros allá, por ejemplo, después de cada presentación, la fiesta es como esta música y aparte tiene como varios artistas tienen una banda que se llama Bloque Depresivo como todas sus canciones, pero porque cebolla, tristes, dramáticas no, es baladas, baladas, como boleros es como boleros, me parece que hemos escuchado también DJ Camilo, el Bloque Depresivo hemos escuchado también de repente unos temas bien cebolla de Chico Trujillo, ¿no? me parece que en algún momento escuchamos en... ¿ah? Chico Trujillo en algún... ahí está, ahí está, miren, escúchame ahí está, la cortina debajo de DJ Camilo oye, son capos son capos mis DJs, ¿eh? tanto DJ Camilo como... velocidad sí, la velocidad tanto como DJ mero que está arriba en los videos bueno, la verdad que DJ Camilo está medio lesionado anda con una tendinitis anduvo en kayak y se torció un brazo no estamos ya para esos tiempos antiguamente era campeón de kayak en porvenir ahora se subió en kayak y quedó todo torcido con tendinitis bueno, la verdad que estábamos molestando un poquito a DJ Camilo me seguíamos me decían que esta música se usa mucho en circo sí pero no tanto como para hacer espectáculos de los que hacen ustedes por ejemplo en la danza aérea igual se puede usar pero no necesariamente ustedes me decían que trabajan con dramaturgos que trabajan con distintas personas integrales para hacer un para hacer un cuento en el cual ustedes lo tratan de contar en el aire, ¿no? claro contanos como eso es, Karen como que la metodología que nosotros usamos allá en nuestra base de enseñanza nuestros maestros que hemos tenido siempre ha sido que el arte escénico o la disciplina del arte circense tiene como cualquier otra disciplina me imagino igual tiene que comunicar tiene que transmitir algo tiene que tener un lenguaje interpretar claro tiene que ser interpretado y a la vez tiene que tener un lenguaje escénico como muñique y contar una historia claro que la gente lo puede entender o no contemporáneo siempre nos dicen que nuestros maestros que el circo es el arte de lo difícil pero desde un lugar quizás de ser que lo difícil parezca fácil ya entonces esa siempre es nuestra metáfora claro que lo difícil parezca fácil y la verdad que igual se logra porque y cuando se logra eso está listo bueno creo de todas maneras si lo vimos lo vimos contigo en el teatro municipal la verdad que la gente quedó muy fascinada porque te veían por ahí arriba volar en esa soga que es una soga lisa que cuánto mide 22 milímetros 22 milímetros y de eso tú subes para arriba bajas te tiras te sueltas y en el aire te tomas de nuevo es una cosa que es increíble pero tú lo haces ver tan fácil hay mucho trabajo me imagino que ahí son cuántos eran 2 o 3 minutos de rutina donde dejan la vida casi y eso pasa mucho en el circo es como un trabajo en el circo y todo es un trabajo extenso que tiene el artista como para poder tener ese viaje de 4 o 5 minutos porque también se usa mucho esto que el artista puede viajar en ese momento y entrar a una conexión con lo que está haciendo a ver si DJ Mero no sé si me tiró un video delante parece el video que está en YouTube Mero a ver si de repente podemos colocarlo de fondo en la conversación como dijiste que era Ale Ale Alarcón Ale Alarcón en YouTube cuerda lisa cuerda lisa cuerda lisa en una de esas nuestro amigo Mero son capos mi DJ acá trabajo con dos DJ ¿quién es mejor que eso? yo creo que lo vamos a encontrar me contabas claro esta cuerda que tú subes que bajas tienes que tener mucha potencia muscular en los brazos en los abdominales en los dorsales ¿hay un trabajo previo a la soga o se va estrenando en la misma soga ahí está mira ahí estamos viendo cuéntanos ¿qué estamos viendo ahí? bueno este es como mi último trabajo que realicé ¿en el congreso? sí esta grabación está grabada en una escuela de circo allá pero es el mismo trabajo que presenté en la convención de circo acá y en Santiago y bueno es un trabajo que lo estuve evolucionando durante dos años lo pude trabajar con una con una chilena que se reicó en Francia que es dramaturga Marcia ella te hizo todo el guion me hizo el guion me ayudó mucho en las imágenes en el movimiento en poder sentir ese viaje de que ahora está evolucionando el circo que antes era pasen y vean ahora es pasen y sientan ya vamos a quedar en duda con Karen hoy día yo creo porque no tenemos un video de Karen tú tienes en YouTube también ¿no? como Karen González como Karen González suñiga bueno no va a ser la primera vez que van a venir chicos o sea esta es la primera vez pero no la última claro porque todavía nos queda un poco aquí en Punta Arena vienen los talleres ¿verdad? ¿usted cuando se va? hasta la primera de marzo la primera de marzo y Ale capaz que lo tenemos un poquito más acá capaz estoy un tiempo más disfrutando wow si podemos hacer algunas cosas también tú ya sabes que la escuela de danza municipal tienes ahí está Karen mira bellísima Karen en todas tus presentaciones quiero decirte Karen que yo te he visto por Facebook que somos estamos ahí en constante que te ves te ves maravillosa haciendo tu trabajo gracias Dios mío eso es mucho el proceso de creación de un año también del año 2015 fue un desafío también y claramente cuento una historia está está interpretado en base a la música y a la letra de la canción y el desafío era todo el número con telas separadas y lo técnico claramente nuevo a comparación de los otros números que he hecho lo técnico también buenísimo oye ahí estábamos ahí estábamos estamos viendo a Karen sí también vimos a Manu Karen en las telas y Manu en la cuerda lisa oye la verdad que bueno sí nos salimos un poco del contexto del del programa pero es que es necesario es necesario porque que ustedes estén aquí en Punta Arena la verdad que no todo el mundo lo sabe solamente lo sabemos los que nos manejamos en esto de la danza los chicos de circo y todo eso pero bueno le estamos mostrando a ustedes en la casa ya nos salimos un poquito de los videos de eso igual vamos a seguir con un poquito de música pero es necesario mostrar este tipo de cosas sobre todo porque también tiene en combinación con la danza con la música y están en en otro país también y también hay gente conocen gente de distintos países me imagino usted en todo lo que en todo lo que hacen en su cotidiano en Buenos Aires decíamos que Karen se va un poquito antes Manu te vamos a tener un poquito más de tiempo acá la idea es Manu continuar con los talleres continuar haciendo circo quieres descansar cuáles son los proyectos chiquillos yo sé que tú te vas a Buenos Aires y que tú te vas a quedar un tiempo más y cuéntenme por qué se va uno antes el otro se queda queremos saber somos chismosos aquí podemos decir que ustedes son pareja igual o no o ese ya no es muy privado no es tan privado no es tan privado mira que bien para que la gente sepa lo que estamos cuéntenos cuéntenos antes que antes que ya porque se nos hace corto siempre el programa así que cuéntenos qué es lo que qué es lo que continúa después de esto bueno el tema de poder acá realizar el taller finalizar con esto estamos con mucho trabajo la verdad la idea fue como venir a descansar un poco pero con el tema de la convención y un par de cosas nos hemos movido bastante así que por ahora lo que quiero hacer es subir conocer algunos lugares acá en el sur de Argentina y después próximamente pasaré por Buenos Aires en abril y después ya veré si parto un rumbo a Perú a poder trabajar por ahí a conocer la verdad la idea es poder viajar un poco este año quieres viajar un poquito este año sí y tienes contactos me imagino y todo eso para trabajar con gente de circo allá de Perú en Lima así que eso es como la predictación y la Karen Alemania cuéntame de Alemania Karen que me dijiste el otro día quieres postular una beca me decías algo así la verdad por medio de la universidad tenemos una federación de escuelas de circo y teniendo el mismo la misma carga horaria en Alemania el año pasado vino una maestra a ver mi trabajo de aéreo y se están resolviendo los papeles todavía para poder ir y hacer un intercambio por medio de la universidad y eso también para poder conocer otras escuelas allá que tienen otra forma una forma de trabajar particular no mejor pero particular quizás y es interesante conocer mucha gente se va para allá también los espectáculos son las creaciones que tienen allá la cabeza pensante que hay en Europa es un poco más evolucionada en cuanto a creación entonces eso me interesa un montón mi desafío es salir de Buenos Aires ojalá que en Buenos Aires te pueda salir eso y este intercambio que tú me conversabas el otro día por parte de la universidad genial pues bueno todavía no nos vamos a despedir chiquillos pero yo sí les felicito de parte de mi parte de parte de mis alumnos también de parte de los profesores de ustedes me imagino que todo el mundo está orgulloso los profesores de los colegios de ustedes también se deben sentir orgullosos por lo que ustedes están haciendo así que bueno los queremos mucho chiquillos no nos vamos a poner a llorar porque hoy día es noche de fiesta de aquí nos vamos a una despedida la despedida de Iván de Iván Antigua que estuvo aquí ayer nos vamos a ir a despedir de este hombre que se va también tremendo bailarina bailarina del Ballet Nacional de Chile su trayectoria es enorme juntarenense magallanes muy arraigado vino a ver a su mamá también cuéntame DJ Camilo Ecuador también anduvo en Ecuador por todos lados en Hungaria en Buenos Aires en Buenos Aires oye mira vamos Mero vamos con el gauchito si te parece para ver si mostramos unas imágenes del gauchito chicos es nuestro auspiciador que partió ayer ayer solamente partió con nosotros el gauchito la carnicería el gauchito esto queda les voy a contar chiquillos por si quieren hacer asadito mañana ustedes no son muy buenos para comer carne igual igual bueno tiene que tener calcio harto calcio poca carne poca carne allá allá no oye ese carne medio tinto carne tinto eso nos faltó hoy día cal tinto oye mira las ofertas de gauchito ahí estábamos viendo la carne espectacular fuimos a hacer unas tomas ahí con mi amigo el Jota agradecimientos para él en España con Errazuri en la parte de arriba de España en la en la carretera o en la calle que corre de norte a sur ahí arriba está el gauchito en la esquina tiene ofertas para mañana el buffet de carne regional ofertas de cordero a 47.900 pesos también tiene parrillada a 2980 al kilo baratísima la parrillada y buenísima ahí se la estábamos viendo también en el video es rica muy rica la parrillada también tenemos asado de tira y chuleta de lomo a 4890 el kilo y también oye esta sí que es ofertón el capón fresco a 1790 al kilo la verdad que el capón es exquisito yo el otro día compré ahí de mi amigo el gauchito mi amigo Riquelme que siempre está viendo el programa también de repente nos va a llamar por teléfono vamos a compartir ahí tenemos los corderos miren los vacunos colgaditos el gauchito en España con Razzuri oye un saludo para ti Riquelme gracias por ser auspiciador de este tan lindo programa cuéntame DJ Camilo que dice Camilo que hoy día le mandó parrillar y que estaba buena y ahí le mandó no le invitó a nadie se la comió solo y el tinto también de haber estado ahí ¿no? eso nos la quiso contar oye vamos con un video ¿qué les parece? antes que para que si vayamos entrando en fiesta Mero lánzale nomás cuando tú quieras un video nosotros seguimos conversando aquí con mi amigo Manu con la Karen y no se olviden que la fiesta de Pablo y Yaú hoy día la segunda fiesta de integración vamos con videíto Mero y ahí vamos seguimos conversando nos falta también hablar con las casitas chau chau Arriba, 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 para mi hijo. A la Maldigo de la Comunidad, arriba, 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 arriba. La Maldigo... Ah, ahí estábamos entonces, escuchando nuevamente a la... Y a la? Mandigo el alto cielo? Sí! De la banda conmoción? De la banda conmoción. Ustedes, me sorprendieron, saben mucho de estas bandas, eh? me decían que se baila mucha cumbia ustedes en el circo, en sus convenciones y todo, y harta cumbia colombiana me decías tú que se baila oye, tenemos aquí muchos amigos colombianos puntarenas que también han venido para acá y son muy alegres ellos y la cumbia y todo eso es parte de su vida que nos han traído, bueno, la idea de este programa también es agradecer a todos estos inmigrantes, cierto que han traído también su calor, su raza, su color su cultura, su música su alegría y también, por qué no decir, su mano de obra también, que son por lo que se sabe distintas empresas que son muy buenos trabajadores y que también tenemos a varios que ya están naciendo también aquí en Punta Arenas, que son magallánicos y también muchos que están naciendo empresas así que estamos ya completamente integrados un saludo para todos los inmigrantes que están aquí en Punta Arenas sobre todo en esto de integración música, raza y color ya estamos casi terminando chiquillos nos vamos a ir tenemos que despedirnos no sin antes anunciar que Las Casitas Nightclub también es auspiciador de nosotros DJ Camilo siempre se sonríe cuando nombramos Las Casitas es el cliente habitual de Las Casitas show toda la noche atendido por chicas muy guapas que están ahí también por su propio dueño nuestro amigo Carlitos un saludo para ti Carlitos también y a partir de las 10 de la noche solamente se cierra el día lunes se trabaja de martes a domingo así que ahí Las Casitas show Nightclub también eventos eventos de femeninos eventos de masculinos hemos tenido de todo tipo de eventos en Las Casitas lo hemos pasado regio me ha tocado ir a Animar también a mí ahí así que agradecer la oportunidad que ellos están aquí en la calle Razzuris con Noqueira una casita más arriba ahí estamos con Las Casitas ya nos estamos despidiendo chiquillos los dejo invitados para la próxima muchas gracias nos vamos de aquí a la fiesta de integración claro que sí en Pab de Yabú España con Maipú la esquina de la buena onda chau DJ Camilo chau DJ Mero muchas gracias nos vamos todos a Pab de Yabú en este momento agarren todas sus cosas chiquillos y nos vamos bailando con quién nos vamos bailando con quién con la sonora varón bueno chau chau nos vemos mañana a Pab de Yabú buena noche puta venas te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual te ha dado el estrecho frutos de fruesas sin par te baña al Atlántico te besa al Pacífico te acarician los canales que al estrecho van eres joya que la engarza nieve, viento y mar y que brilla con fulgores en el cielo austral guau, si te la